No es la primera vez que ocurre allí en Bajada de Piedra, los vecinos quejándose por el volcamiento de líquidos cloacales. En el lugar está nuestro compañero Néstor Pérez. Néstor, te escuchamos. Hola Silvia, Darío, buen día. Sí, efectivamente, al este de la ciudad donde la urbe prácticamente se disuelve, a orillas de un río muy contaminado, un nuevo problema, le aparece a los vecinos, ese es justamente el que acabas de comentar, el volcamiento de los líquidos cloacales contenidos en estos camiones que esperan aquí, porque al decir de los vecinos que desde el día sábado están bloqueando la planta, están volcando directamente afuera, están volcando en la calle, nos dicen, hasta aquí sin mayor intervención de las autoridades municipales, que obviamente son el contralor natural en este tipo de actividad. Entonces, una manifestación de insalubridad nueva que se verifica aquí, muy cerquita de Bajo Grande. Las familias están, en este momento, mira, hace tanto tiempo que están aquí, se están alimentando en el medio de un ámbito absolutamente insalubre, están comiendo, porque claro, hace rato que están en este corte. Señora, buen día. ¿Qué ha pasado acá? Ha pasado que desde el viernes están tirando cloacas los camiones atmosféricos directamente en el camino, cuando está ahí mucha gente, o no quieren esperar, tiran directamente en el camino, contaminando toda la zona, no solamente a los vecinos que viven al frente, sino a toda la zona. ¿Qué lo hacen? Porque o no quieren esperar el turno para descargar en la planta, o porque es más fácil. ¿Eso desde el viernes? Desde el viernes, viernes y sábado ha pasado. ¿Cuántos camiones han pasado? Dos camiones descargaron como si fueran camión regador, con la manguera directamente al costado, mientras iban pasando, descargaron toda la carga. Y encima no es la cloaca común que uno saca de un pozo trabado, no, es con una grasera, tiene otro tipo de elementos que te hacen bolsa de salud. ¿Químicos? Exactamente, exactamente. ¿Qué empresa es? Hay una que es económica, que es una de las que ha descargado. Y después vino el dueño, se interpeló, acá vinieron las mujeres a cortar el sábado, y vino una persona con una bobcat a hacer un movimiento de la tierra, esta que estaba toda contaminada, y fue peor, porque la movió como cuando mueves una olla y sale más olor a guiso. Bueno, acá salió peor el olor y contaminó más todavía la zona. Hay una de las vecinas que nos señala, ella tiene experiencia en este tipo de industria, nos decía, ¿qué es lo que están tirando aquí? Sí, todo el trabajo de la refinería, grasa, sangre, y el olor es muy nauseabundo. Bueno, y todo insalubre, por cierto. Por cierto, tenemos un nene, Néstor se llama, que desde el sábado viene con problemas con una gastroenteritis muy fea. Tuve una observación por el gran riesgo que corre el tema de la contaminación. Que van tirando. Sí, sí. ¿Estos camiones se hacen los servicios particulares a los domicilios? Claro, claro, hacen servicios domicilios a particular. Bueno, pero la planta es municipal, ¿vienen a tirar acá? Sí, todos los camiones vienen a tirar acá. ¿Y los funcionarios de la municipalidad han llegado a este lugar? No, nadie nos dio la entrada. Señora. Hay un nene que tiene hemofilia y él está aspirando a todo esto también. Y nadie de la municipalidad se vino a hacer cargo de nosotros desde el día sábado que estábamos de las 9 de la mañana protestando. Nadie. No dejamos entrar a ningún camión. No dejamos entrar a ningún camión hasta que nosotros nos den una respuesta coherente y que nos van a dar una solución. Y que nosotros queremos un certificado de que esto esté habilitado, como dicen varios, que está habilitado. Los camiones dicen que está habilitado, pero hay mucha gente diciendo que esto no está habilitado. Esto es ilegal. Directamente acá nos toman para la charla, porque si ustedes se ponen a recorrer y caminan las chacras de la Merced, está todo contaminado. Aparte, los basurales que hay, más allá de todo, los charlan. Que venga mestre, que venga ensuciarse como los ensuciamos nosotros, que venga a aspirar a lo que nosotros aspiramos. O que traiga a su familia a aspirar a lo que nosotros aspiramos. A ver, ¿quién es el que hace el control acá? ¿Qué camionero? ¿Qué camionero? ¿Quién es el que entra a tirar tal cosa? ¿Qué camionero es el que entra a otra cosa en el horario en el cual entran? Ellos dicen que hay inseguridad. Y bueno, ¿por qué no pagan un policía para que los cubra? Para, de los choros, de esto, de lo otro. Gracias señora. Por el momento vamos a esperar a que nos den una solución. No nos vamos a mover acá. Yo lo lamento por ellos, porque les cortamos el trabajo a ellos también. Pero no nos dan soluciones acá. ¿Qué es esto? Estos son los remedios que al niñito le dieron en el hospital. Le salieron 600 pesos. Acá están todos los estudios del niño. Y nadie le va a devolver nada a ella. Se trata de vecinos de barrios, de los barrios, que se levantan justamente a orillas del río, aquí al este de la ciudad. Por ejemplo, Parque del Este, ampliación Yapeyú, Chacra de la Merced. Bueno, la situación es esta, la que usted está viendo ahí. Hay acá una decena de camiones que no pueden descargar desde el día viernes por el impedimento del ingreso a la zona donde deberían volcar. Es apremiante la situación, decíamos, en términos de salud, con lo cual es menester que se hagan presentes, concejales, funcionarios del área de salud, del área de higiene urbana, para que se organice esta situación y puedan descargar lo que esperan y definitivamente otorgarles una chance a la salud de tantos niños, hombres y mujeres que viven en esta zona. Silvia. Lo decíamos, Néstor, al comienzo de tu móvil, cada tanto aparece este problema en bajada de piedra y son principalmente mujeres, mamás, que salen a la protesta porque en su mayoría son estas mujeres que están desde el viernes protestando, pero porque sus hijos ya están enfermos desde hace mucho tiempo por esta contaminación que está generando, que se vuelquen los líquidos cloacales allí. Es necesario, urgente, que una autoridad municipal llegue al lugar y les dé una explicación, ¿verdad? Sí, lo importante, claro, decíamos, por un lado hay una corresponsabilidad, unos por acción, otros por omisión, por acción, las empresas que están volcando en cualquier lugar, en la calle, dicen las familias, las mujeres, pero por el otro la omisión del órgano de contralor, de quien debe ejecutar el control efectivamente para que esto sea adentro y no sea en la calle, porque se pone en riesgo a estas familias que lo único que les queda por hacer es lo que están haciendo ahora, exponiéndose, ¿no? Exponen el cuerpo, exponen la salud, porque están comiendo. Si giramos de nuevo, César, las señoras tienen sándwiches en las manos, en el medio del olor nauseabundo que hay aquí, de la contaminación atmosférica, bueno, una situación penosa, una vez más en la zona de Bajo Grande. Gracias. Gracias.